Bienvenida, yo soy Fer Carranza y esto es Chair Yoga Lab, tu espacio para recuperar el bienestar a través del movimiento. El día de hoy te tengo una secuencia para bruxismo que es cuando apretamos los dientes, generalmente quienes lo hacemos, lo hacemos tanto de día como de noche, siendo de noche mucho más inconsciente y más difícil de poder manejar. Esto está relacionado con tensión, ya a un nivel como muy del sistema nervioso central, muy del inconsciente y por eso hasta dormidos lo hacemos. Entonces lo que vamos a trabajar en esta secuencia son principalmente ejercicios, después les haré otro video en donde sean masajes, pero estos son ejercicios para liberar un poco la tensión que causa el bruxismo. Y como siempre lo principal es la postura, asegúrate de tener las pompas en tu respaldo, jala musculatura glútea derecha, izquierda, alinea tus talones debajo de las rodillas, los dedos de los pies están viendo hacia adelante, abre tu pecho, empuja el ombligo hacia atrás y hacia arriba, alarga el cuello, barbilla ligeramente al pecho, inhala profundo y exhala. Bien, conecta con tu respiración y quiero que el día de hoy lleves esta respiración justamente a tu cara, a esta parte que vamos a trabajar, el cuello, la mandíbula, la cara, porque el bruxismo también está relacionado con esta parte de la cara, se tensa todo, respira, siente tu cuerpo, siente tu postura y pon tus palmas juntas para intencionar la práctica del día de hoy. ¿A qué o a quién se la quieres dedicar? Y que esta práctica de yoga sana y purifique nuestra mente, cuerpo y espíritu. Bien, para comenzar vamos a hacer este ejercicio muy importante que hacemos también en la secuencia de cervicales. Vas a inhalar profundo y sacar barbilla lo más que puedas y exhalas y regresas barbilla atrás. Inhala profundo y exhala. Eso es. Quieres hacer el movimiento lo más amplio que puedas, lo más lento y junto con tu respiración. La inhalación es un movimiento y la exhalación es otro. Bien, última vez, quédate con la barbilla atrás. Eso es. Y con la barbilla pegada vamos a girar tantito derecha e izquierda. Siente cómo se estiran tus cervicales, tu cuello. Derecha, izquierda. Una vez más, respira profundo, inhala y exhala. Bien, toma una respiración, mantén tu postura bien derechita. Y vamos a comenzar con este ejercicio que son las vocales. Fíjate bien. Vamos a repetir A, E, I, O, U, gesticulando lo más que puedas. No tienes que decir los sonidos de las letras, pero es cómo acomodas la boca. A, abre lo más que puedas. Quédate ahí. A, tres respiraciones. Inhala. Inhala. Exhala. Tú sigue con la boca abierta mientras yo te explico. Quieres ahí sentir el alargamiento lo más que puedas. Seguramente tronó cuando abriste la boca. Y ahora haz E, E. Eso es. Quieres jalar los cachetes hacia atrás. E. Ahí respira. Eso es. Mantente ahí. Y para la I, fíjate bien. Quiero que saques la mandíbula y quédate con la mandíbula afuera. Respira. Sé que se ve chistoso. Inhala y exhala. Y vamos con la O. O. Siente el alargamiento en tus mejillas y quédate ahí. Respira. Una última vez. Y por último para la U. Jala los músculos faciales hacia adelante. U. Eso es. Y otra vez. Todas juntas. A, E. Jala hacia atrás. Y saco. O, U. Otra vez. A, E, I, O, U. Muy bien. Hazlo una vez más. Respira. Y es normal si sientes o escuchas que truena la mandíbula. Eso es. Regresa, cara normal. Eso es. Y vamos con el siguiente ejercicio. Para este ejercicio vamos a hacer justo el movimiento que hicimos para la I de dislocar la mandíbula hacia adelante. Y una vez que esté adelante vamos a moverla derecha e izquierda. Fíjate bien. Adelante. Hacia un lado y al otro. Inhala. Y regresa atrás. Y otra vez. Saca. Y regresa atrás. Bien. Sigue ahí. Y fíjate algo. A veces por estar sacando mandíbula. Anteriorizamos cuello. El cuello se queda atrás. Pura mandíbula. Un lado y el otro. Hazlo una vez más. Saca. Un lado y el otro. Bien. Toma una respiración aquí. Y fíjate en el siguiente. Es parecido. Pero esta vez vas a girar la mirada hacia el lado derecho. Sintiendo ya aquí cómo se alarga tu cuello. Y entonces vas a sacar otra vez la mandíbula hacia afuera. Así. Y quieres sentir el alargamiento. Se siente. Se siente cómo se estira. Quédate ahí. Aquí respira. Yo sigo hablando pero tú mantén la postura. Mirada hacia la derecha. Alarga el cuello. Saca mandíbula. Una última respiración profunda. Bien. Regresa mandíbula a su lugar. Gira suavecito derecha. Y ahora gira a la izquierda. Y vamos a hacer lo mismo. Siente el alargamiento. Y saca mandíbula. Quédate ahí. Si sientes necesidad de con tu mano sobar tu cuello porque duele. Está tenso. Hazlo. Pero mantén la postura. Mirada a la izquierda. Saca mandíbula. Una última respiración. Y regresa mandíbula a su lugar. Mirada al frente. Derechito. Inhala. Inhala. Y exhala. Muy bien. Para el siguiente ejercicio vas a inhalar profundo. Y en la exhalación vas a elevar cejas y abrir la boca suavemente. Inhala. Exhala. Eso es. Relaja. Abre. Dos veces más. Suavecito. Bien. Toma una respiración. Y vamos a hacer algo similar pero más grande. Inhalas profundo. Y en la exhalación vas a sacar la lengua y exhalar por la boca haciendo. Inhalas. Y exhalas. Bien. Repite. Inhala profundo. Saca la lengua lo más que puedas. Abre los ojos. Y exhala. Tres veces más. Inhala profundo. Dos más. Inhala. Exhala. Abre la boca grande. Saca la lengua. Última vez. Bien. Toma una respiración. Y vamos a hacer un par de ejercicios más para terminar. Vas a dejar caer ligeramente la mandíbula. Y vamos a hacer circulitos suaves. Fíjate bien. Suavecito. No quiero que el movimiento sea amplio como todo lo que acabamos de hacer. Quiero circulitos suaves. Siente. Eso es. Sigue tú con los círculos. Y quiero que sientas qué pasa aquí justo en donde conectan tus mandíbulas. Cómo se siente. Si hay una parte particularmente en donde sientes que se atora más. Y ahora círculos hacia el otro lado. Si estaba yendo a la derecha. Ahora izquierda. Y al otro lado. Circulitos. Suaves. Suaves. Si quieres y te ayuda puedes poner tus dedos aquí. Así. Eso es. Circulitos. Y para terminar. Vamos a aflojar otra vez la mandíbula. Y mover la derecha izquierda rápido. Eso es. Como si estuviera temblando. Como en las caricaturas. Cuando hacen... Así. Un lado al otro. Respira lento. Profundo. Sigue con el movimiento. Acomoda tu postura. Fíjate otra vez que no vayas a estar con la cabeza de fuera. Eso es. Última respiración. Bien. Toma una respiración aquí suave. Relaja los músculos faciales. Relaja el entrecejo. Relaja un lado de los ojos. Aquí en el óvulo temporal. Relaja un poquito tu mandíbula. Y pon la lengua hacia abajo. Eso es. Pega tu lengua abajo. Relaja tu cara. Toma tres respiraciones profundas. Y desde las plantas de tus pies conecta con la tierra. Y dale las gracias por darte un lugar seguro. En donde vivir y trabajar sobre de ella. Siente tus pulmones como se inflan en cada inhalación profunda. Y dale las gracias a tu cuerpo por tener suficiente salud y darte el regalo del movimiento. Y visualizando una luz blanca, dorada, que baja desde el cielo y entra por tu coronilla. Llénate de esta abundancia celestial. Y da gracias a tu Dios por permitirte estar aquí y ahora. Pon tus palmas juntas. Y recuerda tu intención del día de hoy. Siéntela en tu corazón. Y agradece a tu maestra interna por haberte traído hasta aquí. Y nos despedimos con el mantra. Lokas Samastá Sukinovabantu. Que todos los seres en todas partes sean libres y felices. Y que mis pensamientos, palabras y acciones contribuyan de alguna forma a esa libertad y a esa felicidad. Muchas gracias a todos. Namaste. Recuerda suscribirte al canal y anotar en los comentarios si hay alguna secuencia que todavía no encuentras para que la pueda hacer para ti. Recuerda que la constancia es súper importante para que empieces a sentir estos beneficios a largo plazo. Esto es un trabajo de toda la vida. Pero empieza a sentirlo como una alegría. No como una responsabilidad impuesta. Trabaja en tu salud. Trabaja en ti. Y siéntete mejor. Nos vemos a la próxima.